En los Olímpicos de Beijing, usted tiene que salir de la competencia por una terrible lesión, uno de los golpes más duros que ha sufrido en su vida. Regresó derrotado a Colombia, tuvo problemas con un entrenador de ingrata recordación para usted, yo lo sé, me lo ha confesado. Y son cuatro años viviendo una tortura enorme y con el corazón palpitante, deseando sacarse la espina y lo logra. ¿Qué se siente después de esos cuatro años de terrible sufrimiento cuando usted sube al podio y muerde esa medalla que le cuelga del cuello? Bueno, verdaderamente haber logrado esta hazaña olímpica es una emoción indescriptible porque ustedes conocen mis capítulos de vida que me ha tocado vivir en el deporte y haber logrado esta gloria olímpica y más después de cómo se me dificultó la competencia en ese momento que verdaderamente no esperábamos que el grado fuera así de dificultad, puesto que estaba muy bien preparado. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, haber logrado ya la gloria olímpica es algo que no lo puedo describir. ¿Qué le pasó por la mente en ese momento en que sube al podio y los flashes y las cámaras apuntan a su rostro sonriente? ¿Qué pensaba usted en ese momento? No, verdaderamente yo pensaba que por fin había logrado lo que siempre había buscado durante tanto tiempo, era esa gloria olímpica, darle esa satisfacción a mi entrenador Osvaldo Pinilla en ese momento que él ha vivido conmigo todo este proceso desde Beijing y cómo se sentía mi entrenador Jaiber Mangarrez en Cali. Entonces todo eso fue una gran satisfacción y un gran orgullo que sentía en el momento.